Los talleres de vehículos podrán permanecer abiertos para dar servicio de primera necesidad Ante la ausencia de una disposición que aclarase si los talleres de reparación de vehículos deben permanecer cerrados y sin perjuicio de la decisión que finalmente pueda adoptarse por las autoridades competentes los talleres de reparación de vehículos pueden permanecer abiertos por las siguientes razones Por su carácter de prestación de servicios y la actividad industrial que desarrolla por los servicios esenciales que requieren el uso de vehículos que ahora más que nunca han de estar en las debidas condiciones de seguridad y mantenimiento para garantizar su continuidad o el mantenimiento del servicio de transporte terrestre con el fin de garantizar el suministro de productos y bienes de primera necesidad para asegurar el desplazamiento individual en vehículo para la realización de las actividades indispensables En virtud de las anteriores consideraciones, los talleres de reparación de vehículos podrán permanecer abiertos para ofrecer servicios de reparación, pero no podrán desarrollar actividades de comercio de bienes al por menor que no sean esenciales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!